La página oficial de HolaSoyJoseGames se está obsequiando muchos premios, la mp40 cobra, las nuevas grosas, skin, pases élites, diamantes, de todo lo que tú quieras, los tres links están en la descripción, corre corre que los premios son por tiempo limitado crack. Hola chicos y chicas, espero estén muy bien, el día de hoy les traigo un video azul el cual les va a encantar, hoy les traigo el camino hacia el terror en Free Fire, si por eso te pido un grandioso like, ya que si tú dejas tu like vas a conseguir novio o una novia y si te suscribes vas a conseguir un millón de diamantes, así que aprovecha el bug, deja tu like y suscríbete. Gente, acá les estoy mostrando a los ganadores de los fragmentos de la mp40 cobra, si tú eres un ganador coméntamelo ahí abajito, felicidades crack. Y pues chicos, hoy vengo con los espacios de los saludos para ustedes, así que vayan comentándome cual parte del video fue el que más les gustó y voy a estar tomando captura y en el próximo video los voy a estar saludando. Así que vayan comentando ahí abajito cual es la parte del video que más les gustó gente. Al igual les quiero decir de que si quieren saber cómo funciona la página de diamante que yo promociono, en mi canal secundario está el video cómo funciona, el link está en la descripción y un comentario. Así que no les quito más el tiempo, pasemos al camino hacia el terror en Free Fire, disfruten este gran video gente. Buenos días, alegrí, mamá me das permiso para ir a ver una pelea y luego me voy a ir a una fiesta, prometo no emborracharme, no fumar y pues regresar rápido. ¿Me das permiso por favor? Que ya casi mi amigo viene por mí. José Gámez, no quiero que salgas presiento algo muy malo y pues ni siquiera las tareas has hecho, vete para tu cuarto. Mamá, además no te estoy pidiendo dinero, yo dinero tengo, así que yo me voy, a ti lo que te hace falta es un marido, así que ya viene mi amigo, ya me voy, no quiero que me estés llamando ni buscando porque yo soy un chico libre y puedo hacer lo que yo quiera. Estás muy rebelde José Gámez, de una vez te digo que cuando regreses te llevaré a la cárcel, porque mucho me faltas el respeto. José Gámez, pensé que tu mamá me iba a tirar un chanclazo, mejor vamos a ver la pelea y luego a bailar, solo te pido de que no te vayas a poner loco. Sí, yo también me asusté mejor amigo, pensé de que mi mamá te iba a tirar un chanclazo, pero no te tiros nada, es mejor que veamos la pelea y después bailamos, me voy a controlar. Mira que montón de gente apoyando a estos chicos, está súper impresionante esto. Agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo a la verga, agárrenlo a la chingada, pinche viejo mierda, agárrenlo a la chingada, agárrenlo a la verga. Mi equipo tiene los mejores luchadores y estoy contento por eso al terminar el baile, les daré un boleto para que se vayan de viaje a la isla. La 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 la, ratatata turururú, chichichi, muévanse papis y mamis, que la fiesta acaba de iniciar, José Gámez vamos baila activate, que la vida solo es una, el DJ tiene buenas canciones. Hey morro, ¿quieres drogas? Hey DJ, claro que quiero como no voy a querer, de cuáles me ofrece, quiero los cigarros mágicos más potentes que pueda tener, a ver de cuáles tiene. Hola chico, tengo los mejores cigarros mágicos, esto huele a caca de caballo, pero es porque es de la merabuena te vas a elevar hasta el cielo, disfrútala porque es de la merabuena. Muchísimas gracias, me voy a echar mi llegue, a ver que tal está, ay, que es esto, que es esto, supuestamente. Supuestamente es marihuana esa onda, pero no es marihuana, parece que es mierda de caballo, no, me robaron el billete en la calle, un mágico me salió, no, vendiendo esa onda. Me han estafado loco, esto no es cigarros mágicos, pero me siento elevado, me siento bien pedo, oh, estoy loco, como me patina el coco. Ratatatatata, chicos y chicas, yo soy el dueño del equipo ganador, y la verdad les quiero dar unos boletos a todos los que están aquí, son boletos para que vayan a la isla del amor, y la pasen super bien que dice el público quieren ir, si quieren ir griten fuerte. Claro que queremos ir, pero quien nos va a llevar porque el viaje está muy lejos, José Gámez de la nada nos vamos de viaje, que felicidad. Chicos el DJ los llevará, a él siganlo y por favor no se vayan a ir por la calle de el diablo, es muy peligroso. Mejor amigo, me siento bien elevado, llévame a mi casa porque quiero seguir fumando caca de caballo, yo quiero un moco, me lo saco y me lo como, yo quiero un moco y vamos pa' la casa, mejor amigo. José Gámez ya cállate, tú siempre te pones así de loco, y bájate del carro que yo voy a manejar, yo conozco el camino, y la verdad espero la pasemos bien. Espero que mis hermanos caníbales tengan suficiente carne con esta gente, porque es hora de llevarlos al camino hacia el terror. Mejor amigo, creo que ese chico que nos dio el boleto se ve algo diabólico, es mejor que nos vayamos para nuestra casa, ya va a ser de anochecer y va a estar muy peligroso el camino. No, hey, ahí hay un chico, ¿qué está pasando? Oye amigo, ¿qué pasa? ¿Qué haces a media calle? Oye, ¿para dónde está la isla del amor? A ver. Chicos, yo vengo de esa calle, y acaba de pasar un accidente y no hay paso, es mejor que transiten por esta calle, por ese lugar les queda más cerca la isla. Deberían de avanzar para llegar más rápido, jajaja, mis hermanos tendrán comida fresca, ellos han empezado a transitar en el camino hacia el terror. Mejor amigo, este no era el camino correcto, presiento de que algo nos va a pasar, debemos de regresar. Hey mejor amigo, por favor, escúchame, esto no es lo correcto, debemos de irnos de este lugar ya mismo. José Gámez, ¿qué está pasando? Acabo de ver a alguien saltar, y esa risa de dónde sale, tengo miedo. Mejor amigo, veo muchas personas, ¿tú las ves? Nos van a hacer daño, te dije que este camino era muy tenebroso, mira lo que va ahí a la derecha. No, para, para, mejor amigo, para, para, para. ¿Qué está pasando acá? Mejor amigo, no, este es el camino hacia el terror, chicos, todos súbanse a los autos y vayámonos de acá, nos van a matar, vámonos. Todos van a morir, somos caníbales, mis hermanos han mandado nueva carne, tenemos mucha hambre, y nadie podrá escapar de este infierno. No puede ser, llevo ponchada una llanta. Me voy a bajar del vehículo y voy a salir corriendo. Chicos, vayámonos de acá lejos, corramos, corramos, nadie se quede porque ese tipo nos va a perseguir y nos va a matar, corran todos. Me gusta que las presas corran, porque sé que con mis hermanos los vamos a capturar y los vamos a hacer caldo, yo quiero comerme sus cerebros. Hermanos míos, los invocos salgan de ese infierno y vengan a este mundo, vamos a cazar humanos y luego comerlos. Cada 23 años estos demonios, vienen a este mundo a comer personas, pero yo soy el vengador así que mueran, demonios y que son inmortales pero, los asustar y vayanse lejos de esta gente inocente. Ratatatatatata, regresen a su mundo, que yo soy el vengador. Ese señor nos ha salvado la vida, que gran persona, pero en mi cabeza siento de que mi mejor amigo me dice que lo salve. Señor, señor, hey, señor, gracias por salvarnos. Fíjese de que esos demonios se han matado a mi mejor amigo y en mi cabeza me dice mi mejor amigo que lo salve porque lo tienen secuestrado. Los demonios tienen encerrado a tu querido amigo, lo tienen en otra dimensión si gustas, puedo ayudarte a darle la libertad a tu amigo, para que pueda ir al cielo a descansar, y la verdad en este lugar ya no transitan autos ya que es el camino hacia el terror. Estos demonios vienen cada 23 años, y se comen a todas las personas, pero súbete al auto conmigo, y los demás corran lejos de este lugar. Gracias por quererme ayudar, quiero darle la libertad a mi mejor amigo para que se vaya a descansar. Ahí viene ese demonio corriendo en la hierba, nos va a querer matar, pero por favor, haga la invocación para ir al otro mundo y poder salvar a mi amigo y matar a estos demonios. Al mundo que tú irás, nadie es inmortal, puedes matar a los demonios, solo no dejes que te atrapen, cierra los ojos y escucha esto, En esta dimensión, hay muchos escalofríos, y mi cuerpo se quedó en ese lugar con ese señor, espero que a mi cuerpo no le pase nada, Escucho la voz de mi mejor amigo por este lugar, espero poder salvarlo, porque no lo quiero dejar solo acá. Ahí tienen a mi mejor amigo, espero poder salvarlo, mejor amigo, ya voy por ti. ¿Qué está pasando? No me apareció enfrente de mí, vamos, no, me viene persiguiendo, necesito salvar a mi mejor amigo, necesito salvarlo. Mejor amigo, mejor amigo, sal de esta dimensión, vámonos de acá, mejor amigo, corre, corre, necesito que te corras de acá. Mejor amigo, levántate, me escuchas, soy yo, José Gámez, vámonos de acá, levántate, es hora de correr, porque este demonio nos quiere matar, vámonos. Corre, corre, no te detengas, sígueme, vámonos lejos de acá, corre, corre lo más lejos, no te quedes parado, vamos mejor amigo, que este demonio nos viene persiguiendo. ¿A dónde llegas mi comida? Estás en el mundo equivocado, ahora vas a pagar las consecuencias. ¿Qué? Lo he podido matar, mejor amigo, estoy contento de haberte salvado, busca la felicidad en este mundo, ya no te tienen los demonios, ve al cielo, sigue tu camino, adiós mejor amigo. Es hora de regresar a mi cuerpo, acá está mi querido cuerpo, y la verdad todavía este señor me está esperando. Ya regresé y me activo cuerpo señor, y ahora, ¿qué va a pasar? He logrado matar al demonio, ¿qué debo de hacer o qué puedo hacer? Dígame. Has podido salvar a tu mejor amigo, y eso me hace feliz, solo te digo que en 23 años ese demonio va a volver, por eso tú tienes que estar preparado para ese día, te puedes ir a tu hogar, nos vemos en 23 años. Estaré preparado y dentro de 23 años yo lo estaré ayudando, esto ha sido camino hacia el terror en Free Fire.